Paimutang, té blanco chino, 70 centímetros cúbicos, no, 70 grados C y un tiempo de 2 a 3 minutos aproximadamente y destila su color suavizante y su vitamina C. Alto contenido en vitamina C tiene el té Paimutang, que es té blanco chino. Finísimo té chino de la provincia de Fujian, suave y aromático, cosecha limitada. ¡Qué bueno! Bueno, parece muy bien. Y esto... Ah, está escrito en chino este dragón, que tengo colgado del cuello. Pero qué cosa rara. Uy, me desperté en Lost, pero yo soy John Snow. Uy, qué cagada, un crossroad.